Recién le comentaba a la doctora Lisbeth Cueva cuando se iba y le decía qué difícil tocar este tema, qué complicado, ahí está, qué complicado, qué duro, porque creo que una gran ilusión que tenemos la mayoría de las mujeres es ser mamás. Entonces cuando ese hijo llega y estamos embarazadas y empezamos a contar las semanas y alusionarnos y hasta pensar en el nombre y qué sexo tendrá, etcétera, etcétera, y de repente el embarazo va mal y se pierde ese bebé, puede ser uno de los momentos más difíciles de la vida. Entonces muchas mujeres se deprimen horrible, horrible y piensan que les puede volver a suceder, que nunca van a salir del pozo y se puede, se puede. Son muchísimas las mujeres que han perdido un bebé y es dolorosísimo, pero se puede, se debe superar esa pérdida, porque si no, imagínense, toda la vida viviríamos tristes y aparte, generándole tristeza a toda la gente que vive a nuestro alrededor. Por eso hoy vamos a hablar de cómo afrontar el duelo por la pérdida de un bebé. Están con nosotros la doctora Alida, ¿Alida? ¿Está bien dicho? Alida Oblitas, ginecopsetra, y la doctora Lorena Pastor, psicóloga. Gracias a ambas por venir. Gracias. Comencemos por la parte médica, doctora. Muchas mujeres, el otro día escuchaba una secuencia que habían organizado también aquí en la radio sobre un tema similar, y muchas mujeres dicen, ¿por qué? ¿Por qué me pasó? No entiendo. ¿Por qué perdí un embarazo? Tal vez dos, tal vez tres. ¿Cuál es la principal causa de la pérdida de un embarazo, de un bebé? En la literatura está descrito que de manera espontánea podemos perder un bebé. Es decir, de repente no llegamos a diagnosticarlo clínicamente, y está descrito que eso puede pasar en el 30%. 30% de las mujeres. Que muchas veces no nos hemos dado cuenta. Pasó como una regla dolorosa, o de repente como un embarazo bioquímico. Es decir, lo detectamos en sangre, pero nunca llegamos a visualizar una ecografía, o nunca pudimos haber hecho evidente ese embarazo. Entonces, el otro grupo de pacientes es que sí identificamos el embarazo, digamos a unas quintas, sextas, séptimas semanas, y que resulta que de repente en un determinado momento el embarazo ya no va más. Es decir, podemos observar un embrión que ya no tiene más latidos, y en ese sentido definitivamente es bastante difícil manejar una paciente porque no hay una respuesta que darle, por qué me pasa esto, o por qué lo perdí. Nosotros de repente los médicos damos una explicación, en este caso es una alteración cromosómica la causa más frecuente, una trisomía, es decir, una alteración genética lo que ocasiona esto, que definitivamente es incompatible con la vida. Pero también se suman otros factores, como la edad materna, algunas enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, que pueden obviamente ser prevenibles y que pueden conducir a éxito un embarazo. Una mujer que pierde un bebé, he escuchado muchas veces, tiene miedo de volver a encargar otro porque teme que le pueda volver a suceder. ¿Es normal que vuelva a suceder o puede tener un éxito total el siguiente embarazo? No, sí, está descrito incluso con pacientes que han perdido de manera consecutiva tres veces que en un cuarto embarazo podemos llegar a un éxito. Como te digo, mucho tiene que ver también la edad del embarazo de la madre. Generalmente estas cosas pasan más frecuentemente cuando el momento que uno se embaraza es a una edad muy avanzada. Pasado a los 35 años, la calidad del óvulo no es la misma comparada con una mujer, por ejemplo, entre los 25 y 30 años. Entonces a veces hay ciertos factores que condicionan estas pérdidas y por eso a veces el miedo, el temor de la mamá de volver a embarazarse. ¿Puede ser también la pérdida por el tipo de sangre? Mi mamá es RH negativo y perdió varios embarazos. Sí, la consanguinidad es lo que puede condicionar una pérdida recurrente o una pérdida espontánea, la consanguinidad. ¿Qué es la consanguinidad? Lo que pasa es que nosotros a veces, o sea, tenemos parientes de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿verdad? Entonces cuando hay embarazos en parientes de primer grado, eso se llama consanguinidad, ahí podemos generar una pérdida. Y también en lo que tú has mencionado, muchas veces cuando somos una paciente RH negativa y mi esposo es RH positivo, mi niño puede heredar el grupo sanguíneo. Eso no lo voy a detectar porque está en mi vientre. En ese caso, el ser yo RH negativo detecto, mi cuerpo detecta como un cuerpo extraño al bebé. Entonces ahí puede generar, detectándolo como un cuerpo extraño, genera unos anticuerpos que rechazan al bebé y ahí es donde puedo generar una pérdida. Eso es cuando la mamá es RH negativa y el papá es RH positivo y el bebé es RH positivo. Muy bien. Una mujer que pierde un bebé, tú habrás recibido muchos casos en tu consultorio, Lorena, sienten que, o sea, la función más importante que creemos muchas que tenemos que es ser mamá o es lo que más deseamos. No sé si la más importante, porque no para todos es lo mismo, pero lo que más deseamos, que se te vaya ese bebé es dolorosísimo. ¿Cómo trabajan ustedes los especialistas con estas mamás, estas mujeres que pasan por este momento tan doloroso? Bueno, en primer lugar, hacemos una especie de acompañamiento en las etapas de duelo por las que atraviesa la mujer, ¿no? Trabajamos mucho sobre las creencias también que está elaborando una mujer que está iniciando una etapa de duelo. Es muy común que las mamás, bueno, la futura madre, sientan mucha culpa. ¿Culpa? Sí, mucha culpa. Lo primero que hacen por lo general es culparse y preguntarse por qué sucedió esto, ¿no? ¿Qué hice mal? De repente no hice lo suficiente, no tomé los cuidados necesarios. Comienzan desesperadamente a buscar el error, ¿no? ¿Dónde está el error? ¿Qué hice mal? Y comienzan con el sentimiento de culpa. A partir de ahí comienza la etapa de duelo y un factor importantísimo es que aparece también la tristeza. Tristeza. Posteriormente a la culpa viene la tristeza en que por la ilusión generada por el nuevo bebé, por la ilusión del nuevo bebé, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero acompañamos, tratamos de decirle a las mamás, explicarles que no hay un tema de culpa, que a cualquiera le puede suceder. Claro que sí. Y trabajamos en las creencias que está elaborando en esta etapa de duelo. También lo que hacemos con ellas es guiarlas en que no tomen decisiones en esta etapa. Porque, por ejemplo, ellas están buscando qué es lo correcto hacer, ¿no? ¿Qué hago con la cuna? ¿Qué hago con los obsequios que he recibido? Etcétera, ¿no? Entonces, las ayudamos y les decimos que no hay apuro en tener que correr y ahora botar todo, esconder todo, sino que hay que entender que esto es un proceso, que cada persona tiene un tiempo para superar la pérdida. No hay un tiempo deseado ni estimado. Lo que no podemos permitir, y en eso nos ocupamos los psicólogos, es que esto no llegue a una depresión. No, tampoco podemos esperar demasiado. Y lo que sí es, acompañamos en cada etapa del proceso y vemos cómo va evolucionando el paciente. Si vemos que un paciente se estanca y que efectivamente sus ideas cada vez son más limitantes, sus creencias irracionales empiezan a ser muy negativas y empieza con síntomas depresivos, pues ya tenemos que trabajar de la mano como un psiquiatra. Ahora, me imagino que será diferente, el dolor es el mismo, pero diferente en una mujer de 20 años que en una mujer de 40, 42, 44, que está ya entrando, digamos, a la última etapa, al último momento en que puede ser mamá, ¿no? Sí, hay diferencias. Lo que dices... Porque una mujer de 42, 43, 44 años, dices, perdí este bebé y tal vez ya no voy a poder. Claro. En cambio, una mujer joven te duele, por supuesto, pero sabes que tienes una vida por delante también, ¿no? Sí. Para ser mamá. Por lo general ocurre lo que dices, pero también todo depende de la personalidad. Y cómo afrontes esta etapa, ¿no? Hay mujeres también de 20 que entran en depresión y mujeres de 40 que no. Lo que has mencionado es la generalidad y es lo que más frecuentemente ocurre. No, sí. Una mamá añosa ya está pensando en que, uy, esta era mi última oportunidad, ya no voy a volver a tener un bebé. Porque también se recomienda, y eso nos dirá la doctora, esperar después de una pérdida de un tiempo, ¿no? No puedes, no es recomendable embarazarte inmediatamente después porque también el factor, la parte psicológica influye mucho. Tengo que superar una pérdida para recibir un nuevo bebé porque si no voy a entrar en un embarazo muy ansiosa, de repente no voy a ir poco a poco involucrándome con este nuevo bebé, viviendo asustada y de repente no voy a disfrutar esta etapa que es bonita por el trauma anterior, ¿no? Muy bien, tenemos que irnos a una pausa. Quería luego, doctora, que me responda si de repente esas mamás que ya han perdido un bebé o dos, no es mejor que tal vez se hagan un tratamiento que tal vez puede ser costoso, pero un tratamiento de, no sé, inseminación. Usted nos dirá qué tipo de tratamiento que sea más seguro, que nos dé mayor esperanza de que el resultado sea positivo. Eso nos contesta después de la pausa. En un minutito volvemos. Muy bien, estamos aquí, estamos en confianza, hablando de un tema doloroso, pero que tenemos que conversarlo. Siempre es mejor cuando uno pasa por un dolor, por una pena, por una pérdida, siempre es mejor hablar, contar, decir lo que te pasa y buscar ayuda. Estábamos hablando justamente de cuando una mujer, yo le preguntaba a la doctora Alida Oblitas, le decía, tal vez una mujer que pierde un embarazo o dos y tiene miedo, ¿no es mejor que se haga algún procedimiento, una implantación, donde ustedes como médicos puedan ver que ese embrión, digamos, está sano, está bien? ¿Hay más probabilidad ahí de que el embarazo llegue bien a los nueve meses? Sí, es un tema todavía controversial, pero lo que se está trabajando actualmente es eso, ¿no? Depende del grupo etario. Si estamos, vamos a ponernos a un escenario de un grupo de pacientes mayores de 40 años, donde la calidad del óvulo ya no es buena, donde poder conseguir un embarazo espontáneo definitivamente es mínimo, ¿no? Un 3%. ¿Qué sucede? En ese grupo etario se le puede ofrecer hacer una fertilización in vitro. Si su óvulo es de buena calidad, se puede trabajar con su óvulo o en otros casos se puede trabajar de diferente manera con un óvulo donante. En ese caso, una vez fecundado ese embrión, se hace un diagnóstico preimplantacional. Significa que yo puedo diagnosticar las causas más frecuentes de trastornos genéticos y ofrecerle a la mamá, sí, efectivamente, este bebé que tenemos acá para transferir a tu vientre no tiene ningún trastorno cromosómico, de los que se pueden estudiar, que hoy en día son varios, ¿no? Y sí ofrecerle, de repente, un embrión de muy buena calidad, pero una vez que se haga la transferencia, que esté en el vientre materno, también va a haber todavía riesgos. Pero eso es lo que nos tenemos que afrontar y donde el ginecólogo va a llevar un control prenatal que pueda conducirlo a un éxito, ¿no? Ese embarazo. Muy bien. Vamos a abrir líneas 212-5353. 212-5353. Si estás pasando por esta situación, consulta con nuestras especialistas. Y arriba el ánimo, porque a muchas mujeres, ¿qué porcentaje de mujeres dijo, doctora, que el 30% tienen probabilidad de perder un bebé? Sí, está descrito que espontáneamente podemos perder en un 30%, así que a veces ni nos hemos dado cuenta que hemos tenido la pérdida, se llaman abortos subclínicos. Y en otros casos, a mayor edad, es mayor la posibilidad del riesgo. Si estamos hablando, por ejemplo, de pacientes entre los 40 a 45 años, la posibilidad de pérdida es aproximadamente casi del 85%. ¿Y a cualquiera le puede pasar? Sí. ¿A cualquier mujer le puede pasar de perder un bebé? A cualquiera nos puede pasar. La idea es que no nos pase, pero sí, efectivamente. No es que uno no sea católica o no haya hecho algo bien. A cualquiera nos puede pasar. Muy bien, 212-5353, está en la línea, Jover. Hola, Jover, ¿cómo estás? Buenos días, doctora Alí Donlita. Buenas noches, perdón. Se está escuchando. Buenas noches. No solamente llamaba para decir que si al final del programa puede dejar su número, puede dar su asesoría y por el carro mejor, por favor. Ay, no, no se escucha muy bien. ¿Aló? Sí. No te escucho, solamente se llamaba. Ah, ya. Vamos a ver el número de la doctora al final, sí. Para cualquier consulta, para que sepan cómo ubicarla, eso de todas maneras lo vamos a decir al final del programa. Claro que sí. Manuel está en la línea. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Señorita, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos. A mi esposa hemos hecho dos intimidaciones en vitro y lo ha perdido. Y ella quisiera hacerse un tercero, pero tiene miedo. Yo quisiera consultarle sobre, depende también de ella si está en buen ánimo. Sí, definitivamente el estado de ánimo es súper importante y en este caso la doctora nos puede ampliar mucho más, pero definitivamente para buscar en un embarazo hay que estar emocionalmente bastante tranquilos. Y sobre todo también estables, ¿no? Ay, bastante tranquilo. Y ella, ella dice, fuimos a un doctor y nos dijeron que también, como ella lo está perdiendo, quiere hacerlo con inseminación mixta. Sí, eso es fertilización in vitro. Si primero le han inseminado y no ha resultado, podemos recurrir a la fertilización in vitro. Podría brindarles mayor seguridad para que puedan lograr tener un bebé. ¿Qué explicación les han dado, Manuel? ¿Por qué no prosperó? Dijeron que el útero estaba muy débil, pero antes de implantarle el embrión, ahí ya le vieron el útero y le dijeron que estaba perfecto. Qué raro. Perfecto y todo. Pero dio, ¿cómo se llama? Le sacamos el examen de sangre para ver si está embarazada y nada. Me dijo no. Nada, me dijo. Sí, definitivamente hay situaciones en las que se está trabajando, ya sea con inseminación o con transferencia embrionaria, que en este caso es la fertilización in vitro, que muchas veces no resulta. Diferentes son las causas por las cuales no va a resultar desde malformaciones genéticas también en el útero. Hay trastornos anatómicos en el útero que pueden condicionar que esto no vaya bien. Se logra un éxito cuando se hace un buen estudio de la paciente y cuando se establece cuáles son los factores porque ella no puede embarazarse, tratando, una vez que superamos esos factores, se puede lograr. Y hay bastante éxito hoy en día con las fertilizaciones in vitro. Muy bien, pero quedó clarísimo. Entonces, dice la doctora que el ánimo que uno tenga influye mucho en el embarazo. Entonces, si estás triste, estás bajoneada, al final eso te va a jugar en contra. Yo sé que es difícil, es fácil decirlo y difícil poder hacerlo, pero es importantísimo para tu embarazo que estés de buen ánimo y positiva, súper positiva. Tenemos a Elisa. Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo no estoy en el particular programa. Gracias, muchas gracias. Quiero que me hagan una consulta a la doctora. Sí. Yo hace cinco meses he perdido mi bebé y ocho meses he embarazado de gestación. Ya por un tema genético. Es lo que me señalaron, que el intestino no había tenido un buen crecimiento, una buena formación. Entonces me dijeron que la iban a operar cuando naciera. Sin embargo, no sé, la bebé le dio un paro cardíaco y falleció. Y entonces, a raíz de la fecha, yo ya, o sea, hace cinco meses que he perdido mi bebé y está, de verdad que tengo mucho amor y todo eso, con lo que pueda pasar posteriormente, ¿no? ¿Tienes otros hijos, Elisa? No. No. Era mi primera bebé. ¿Qué edad tienes? ¿Quiénes? 39 años. 39. 39 años. Sí, definitivamente hay algunas malformaciones que muchas veces todavía podemos conducirlas durante todo el embarazo y ya una vez que nazca, superar esa malformación que tengan, ¿no? Pero muchas veces no se logra, ¿no? Dependiendo del tipo de malformación. Ahora, cuando nosotros iniciamos el embarazo, hay una ecografía muy importante en el primer trimestre que ya nos puede ayudar a predecir si hay alguna malformación importante en este bebé. La ecografía es un diagnóstico no invasivo. Una vez que identificamos que hay algo, podemos hacer diagnósticos invasivos, en este caso, análisis de sangre, ¿no es cierto?, o una biopsia de velocidades coriales. Entonces, ahí nosotros podemos ya predecir, ¿este bebé va a ir bien o no va a ir bien? De repente para evitar conducir un embarazo, llegar al octavo mes y que es bastante triste la pérdida, ¿no? Entonces, la idea es, acá el factor muy importante es el control prenatal y la identificación de un embarazo lo más precoz posible. Cuanto más precoz identificamos, nosotros considero que podemos llevar mejor un control prenatal y llegar a un éxito. Elisa tiene 39 años y tiene miedo, pero se siente que tiene la esperanza todavía de ser mamá. Yo creo que sí se puede. Definitivamente, yo lo que le diría a Elisa es que superemos esta etapa tan triste y que lo intentemos lo más pronto posible. Muy bien. Yo creo que un acompañamiento psicológico no estaría de más recomendable, ¿no? Porque la va a ayudar en todo este proceso, le va a dar seguridad, la va a animar y se va a sentir apoyada y entendida, sobre todo, ¿no? Le va a brindar estrategias que la van a ayudar a manejar el estrés, la ansiedad, que indiscutiblemente a veces aparecen en esta etapa, ¿no? Sobre todo cuando va a ser una mamá por primera vez, primeriza, ¿no? Surgen un montón de temores. A veces, mientras más le das muchas vueltas al tema del embarazo, sobrepiensas las cosas. A veces, puedes llegar a ser muy negativa, te vas a un extremo, te vas al otro. Entonces, sí, ya tomando en cuenta las experiencias que ha pasado, sí es recomendable que acompañe, además, del tema médico con un tema psicológico. Con un psicólogo, sí, definitivamente. Doctora, ¿cuánto tiempo debería esperar una mujer que pierde un bebé para volver a intentarlo? Depende. Por ejemplo, en el caso de Elisa, a los ocho meses, no sé si le habrán dado opción a parto normal o a una cesárea. Si ha sido una cesárea, tenemos que esperar mínimo dos años. Pero si de repente ha sido un parto vaginal, dependiendo de la edad, en este caso es la edad. Por ejemplo, si yo tengo una paciente de 43 años, le digo que no espere mucho. Pero si es una paciente de 25, le digo, tómate tu tiempo. En este caso, hay que buscar lo más pronto posible, máximo unos seis meses, que ella se recupere, dependiendo de la vía que ella ha tenido el parto también, porque la pérdida ha sido los ocho meses. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que terminar ya. Junior me va a matar. Nos hemos pasado un minutito. Muchísimas gracias a la doctora Alida Oblitas, Ginecops Tetra. ¿Dónde la ubican, doctora? En la clínica Ricardo Palma, ahí nos pueden encontrar, de lunes a viernes, todos los días, a todas las personas que quieran llevar un buen control perinatal. En la clínica Ricardo Palma. Pregunten por la doctora Alida Oblitas. Y nuestra psicóloga, la doctora Lorena Pastor. Bueno, me pueden ubicar en el Centro Psicotrek y pueden visitar mi página web, www.lorenapastor.com. Ah, facilísimo. LorenaPastor.com. Qué mejor. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Habíamos tocado temas un poco fuertes, pero que hay que hablarlos. Son parte de la vida. Son parte de la vida. A veces nos ponemos tristes, pero la vida continúa. Y tenemos un montón de gente alrededor que quiere vernos bien. Y por nosotros mismos tenemos que estar bien. Así que a superar los problemas y a volver a sonreír y a volver a tener esperanza. Que siempre se puede. Todo pasa en la vida. Nos vamos. Los espero mañana a las 8, como siempre. Besitos. Los quiero. Chao. Con ustedes llegó Laura Borlini. Escúchala de lunes.